Carne en su jugo. Definitivamente uno de los platillos más famosos de Guadalajara, el cual se dice fue inventado en el puesto de un mercado durante la década de los 40s, donde se hizo popular por la gente cruda que pasaba a desayunar. La receta después se pasó de familia en familia y poco a poco se hizo famosa. Actualmente existen muchos restaurantes en Guadalajara que la preparan. Entre ellos, el más conocido por ser comercial, Carnes Garibaldi, escrito con K porque así lo quieren. Reconocido por las distintas sucursales que tiene en el estado y por el récord de Nils de la comida completa servida más rápida. En 13.5 segundos. Toma eso, McDonald's. Estamos aquí afuera del Pialadero de Guadalajara. Es un restaurante muy sabroso ubicado en la Ciudad de México. Vamos a probar la carne en su jugo. Se encuentra con nosotros el señor Carlos Vallarta. ¿Cómo está, Rit? Carlos Vallarta, ¿está listo para probar la carne en su jugo? Sí. Pues no se diga más. Ingresemos al Pialadero de Guadalajara. Dos órdenes completas, dos barbacoas rojas. ¿Y marisquito te gusta o no? Ay, es demasiado, ¿no? Ya es demasiado. Está bien. Carlos Vallarta es un residente actual de Guadalajara. Tu hijo es de Guadalajara. ¿Tu hijo es orgulloso jalisciense o no tan orgulloso jalisciense? Mira, orgulloso de su mamá. Sí, no me causa mucho orgullo. ¿Tú de dónde eres, Carlos? De la Ciudad de México. Nací aquí y me fui a los 13 años al Estado de México. Luego regresé otra vez. ¿En dónde vivías en el Estado de México? Se llama Chicoloapa. ¿Qué chingados hay en Chicoloapa? Nada, mi güey. ¿Nada? Puras casas ara. ¿Cuáles son las casas ara? Ahí se nota el nivel, fíjate, de Ricardo Farrell de blancura, ¿sabes? Taquito de barbacoa roja. Gracias. 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 ¿Quién está a Guadalajara? ¿Cómo empieza el proceso? Fui a dar un show a Guadalajara. Conocí a Carla, que es la dama de León. Yo estaba viviendo aquí en el DF y la dueña del departamento, cuando el güey compartía, dijo que ya no. Le dije a Carla si podía como checar, a ver si era fácil o difícil. Y le dije, ¿cómo ves? ¿Qué tan descabellado es el güey? No hay pedo, güey. Puedes vivir en cualquier lugar del país. De todos modos, dar shows en todo el país. Y ya, güey, me fui. ¿Cómo es la vida de Carlos Vallarta en Guadalajara? La verdad, no salgo mucho, man. Es estar encerrado en mi casa, güey, viendo pelis. Comedia, escribiendo comedia. Yo recomiendo este proceso, Carlos. No sé si lo quieres seguir. Tomas la tortilla, colocas cebolla, colocas carne, ¿no? Bien, este, bien filtrada. Se ve mierda. Que chorree. Y justo aquí, pues te pegas, ¿no? ¿Cómo es una semana en Guadalajara? Lunes. Me levanto. Si me da tiempo, juego videojuegos. Tragamos algo. Y llega el jueves o viernes, es el día que sales de tour. Sí. ¿Cómo funciona? Me voy al aeropuerto, llego al lugar, me recogen en el aeropuerto y me llevan al hotel. Casi no salgo a conocer, güey. ¿Tú sales a conocer? Fíjate que la primera vez no lo hacía. Algo que me enseñó, Sobía, es que si te forzas a conocer, algo encuentras. Sea chido, sea malo, algo encuentras. Además, siempre te da material para en la noche. Hay ciudades que sí dices, no me chingues, no quiero salir a conocer esta ciudad. Pero, ¿cuál ha sido tu peor ciudad de show? Pachuca, güey. Pachuca. Pachuca es una ciudad que no me gusta, pero el público es muy bueno. Es muy chido, pero si llegas, te paseamos ahorita por Pachuca y dices, no, man, no hay nada. Y pastes. Hay demasiados pastes en Pachuca. Cuando digo que hay demasiados pastes en Pachuca, estoy diciendo que hay demasiados pastes en Pachuca. Hay moteles de paso. Y pastes, y tienen como un McDonald's. De pastes que se llama Kikos. ¿Ciudad favorita para dar show? Yo creo que Guadalajara, güey. ¿No estoy querétaro? Sí, la banda es bien, me quieren un putero, güey, la neta, güey. Muchas gracias, Guadalajara. A pesar de que yo no los quiera, ustedes me quieren mucho. Eres mucho de tacos, ¿verdad, Richie? Tú no, ¿verdad? ¿Cuál es tu comida favorita? Un pollo que hace mi mamá. ¿Cómo es o qué? Me pone pimiento, cebolla, espechuga así como deshebrada y después me pone crema. ¿Cómo fue ese momento? Carlos Vallarta visita desde noche y llegué con René Franco. O sea, ¿cómo empiezas a todos? ¿Te puedes decir que es un parteaguas en tu carrera o no lo consideras así? Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Yo quería como que me invitara a ese güey. Empezé a hacer stand-up y no me invitó hasta, o sea, pasó un año y me invitó, güey. Me cambió unas cosas, se acabó el show y me dijo, pues, estuvo bien. Y me decía siempre que me veía, güey, ¿por qué no cambias tu estilo? ¿Por qué no cambias tu estilo, güey? Cambia tu estilo, cambia tu estilo. Tu estilo era estar quieto, mirándola de más, nada más así, ¿no? Me dijo, oye, güey, vamos a hacer un sketch, vamos a ganar tu rutina y yo te hago preguntas y tú me las respondes. Y dije, ah, pues, va, ya lo hicimos y pues pegó chido, güey. Yo creo que gracias a ese video fue que grabé Netflix, güey. Y nada, güey, pues, la banda ha reaccionado más chido y ya tengo más nivel de convocatoria después de lo de Netflix. Voy a hacer la pregunta tipo programa, tu fino, tipo hoy. Después de los amores de putos, furiañera, ¿qué sigue para Carlos Vallarta? Tienes que responder en tercera persona. Carlos Vallarta está en una etapa de su vida de introspección y reflexión y acabando este tour, tomarme tiempo para escribir uno nuevo para el año que viene y estar con mi hijo y escribir el nuevo show, güey. ¿Qué tanto ha cambiado, León, tu manera de ver la vida, tu manera de percibir tu carrera? O sea, ¿qué tanto te ha cambiado, León? Pues todo, güey. Pasas a segundo plano totalmente, güey. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, está enfocado en ese güey. O sea, das tu vida, por León. Todo lo que hagas a partir de ahora, shows, tour, trabajo, todo es por ese güey. Pregunta que muchos tienen. ¿Por qué decides tatuarte el p***o el que lo lea y por qué lo... O sea, ¿cómo surge esa idea del tatuaje? Siempre quería tatuarme p***jadas. O sea, este tatuaje es para recordarme que no debo volver a creer en p***jadas. Y esta madre me quería tatuar una p***jada. Se me ocurrió tatuarme esto y hablé con un tatuador y me dijo, ¿Qué c***o, güey? Porque yo me acuerdo cuando empezaba a tatuar, la banda me decía, como que casi todos que son amigos de tatuadores dicen, tatuame p***o el que lo lea. Y así, güey. Pero pues nadie lo dice en serio. Entonces ese güey dijo que el día que algún c***o le dijera, tatuame p***o el que lo lea y en verdad se lo tatuara, que no le iba a cobrar nada, güey. ¿Gustas postrecito o estás bien con postrecito? Ah, yo estoy bien. Ok, te pregunto rápido, ¿por qué los lentes oscuros? Porque me sirven como de barrera con la gente para dar show. O sea, sin los lentes te daría... Lo hice cuando empezaba sin lentes, pero era demasiada tensión, demasiado nervio. Y ya me ponía el pelo en la jeta o cerraba los ojos o miraba hacia abajo y como que había muchas distracciones. Entonces me puse los lentes y me evité como ese pedo y se quedó mucho la imagen en la gente. ¿Qué tanto de autoestima te ha dado el stand-up comedy? Porque cuando yo te conocí, tenías los pelos aquí y te parabas así. Pues cuando empecé, era virgen y rey. Y ahora ya tengo un hijo. Entonces creo que ahí se ve el nivel de autoestima que ha subido esta maldada. Ayuda un pingo, güey. A ti también te ha ayudado, supongo. Claro, te da muchísima tuestima. Te da muchísima seguridad también para hacer otras madres. Pues muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. ¿Calificación? Un 8. ¿Por qué el 8 y no el 10? Porque le faltó un poquito más de sabor a las salsas. Yo me voy a tener que ir con un 9. La tortilla es muy buena. El frijol, pudieron ver cómo hasta le robaba a Carlos Vallarta que repetía su canción. ¿Por qué no el 10? Hay cierta falta de efectividad en el servicio. Y sé que me van a crucificar por esto porque estoy diciendo que son mejores las carnes en su jugo de Ciudad de México que las de Guadalajara. Tendré que decir por favor que aladre Guadalajara. Yo también. Carlos Vallarta, ha sido un placer. Que te enseñan ya en extravaganza. Muchas gracias. Te quiero mucho, Eche. Yo también. Te quiero y te admiro mucho. Yo también. Comedante favorito de México. Carlos Vallarta. Comedante favorito de México. Carlos Vallarta. Aquí hay un dato curioso. Realmente el primer lugar donde se vendió carne en su jugo es en la esquina de allá que es como marrón, rojo, no sé, soy daltónico, no me juzguen. Y de ahí hubo gente que se peleó y abrieron carnes Garibaldi. Pero en esta zona hay muchos lugares.